Obviamente con la documental necesaria a aquellas personas que contactamos que no tienen recursos para adquirir estos insumos para calefaccionarse, bueno, hacemos un recorrido, un relevamiento previo, y otorgamos a las viviendas de los sectores altos leña, vamos a hacerlo gradualmente, de acá hasta que finalice el invierno, para que, bueno, puedan pasar este invierno de la mejor forma, o un poquito mejor, calefaccionándose, así se dice. Así que en ese marco, bueno, hemos recorrido lo que ha sido en primera instancia más de 60 familias en el sector del CAID, y estuvimos también trabajando la semana pasada, perdón, hace estos días, un par de días atrás, en lo que es todo el Dos Banderas, las cimas, raíces, bueno, en ese sentido, con esta finalidad, que las viviendas que hoy, bueno, tienen una situación de no tener el contar con los servicios, y que tengan bajos recursos, puedan de alguna forma abastecarse de leña para poder calefaccionarse en el invierno, en estos días, que por ahí el clima está un poquito hostil. David, si quizás hay alguien que está viendo, tiene ese perfil, y quizás no ha podido comunicarse con ustedes, ¿lo puede pedir? Sí, por supuesto, nosotros hemos hecho un relevamiento de toda la información que tenemos aquí, como base de datos en la Secretaría, del relevamiento que hace el personal en los barrios altos de la ciudad, pero si alguna familia entiende, obviamente, que no tiene los recursos necesarios y comprobarlo con una certificación negativa de ANSES, que su situación es complicada de lo económico para adquirir leña, bueno, que puede llegarse aquí, al primer piso del edificio Cano, en Arturo Coronado, y nosotros vamos a tomar ese reclamo y vamos a acceder a remitirle lo que es la leña para que pueda pasar el invierno tranquilamente. Y cuéntanos información vinculada al Procrear. Bueno, estamos trabajando en ese proceso tan importante que es decir a las familias de la ciudad que pueden tener su casa propia, en el marco de los créditos Procrear, en el programa Casa Propia. Hemos estado a dos instancias, a 30 familias le indicamos que van a ser beneficiarias o potenciales beneficiarias del programa Casa Propia a través del banco hipotecario. A partir de ahora tienen que empezar a adjuntar documentación al banco para analizar su situación financiera y algunas cuestiones que tienen que ver con los registros de la propiedad. Y posteriormente se hace todo ese desarrollo de la visita a la unidad funcional, posteriormente el sorteo a la unidad funcional y la entrega de llaves. Por un lado estamos trabajando en ello con 30 familias de las 90 que quedan a adjudicar, que si bien ya tienen nombre, están en ese proceso que mencionaba recién del análisis financiero. Y después sí hemos acompañado a distintas familias a que vayan ya reconociendo lo que va a ser su unidad funcional en ese proceso posterior a notificarles que han sido beneficiarios del crédito para adjudicar o para adquirir su vivienda. Así que bueno, son buenas noticias que a nosotros la verdad nada nos llena de satisfacción y bueno, comprobamos también que poder darle una mano desde la cogestión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el banco hipotecario, darle una solución habitacional tan importante para las familias de Ushuaia, bueno, a nosotros nos reconforta mucho, así que en ese sentido vamos a seguir trabajando en lo que es el proceso de adjudicación de viviendas del programa Casa Propia y del Procrear.